Benino, este viaje que ahora haces a América, ¿qué número hace entre los que has hecho? Esta es la quinta vez que voy a América. ¿Cuántos países del continente conoces? Bueno, conozco Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Caracas y México. Profesionalmente. Exactamente aquí en Venezuela, ¿cómo recuerdas tu última estancia? Bueno, fue un poco atropellada porque precisamente venía de Colombia y allí tuve el problema que tuve con la actuación de la media torta, que como tú sabes, yo no me negué a actuar en absoluto, sino que fue la orquesta colombiana que no quería acompañarme porque no quería trabajar sin cobrar. Yo no podía actuar sin una orquesta, yo no podía cantar sin música. Entonces me dijeron que con solo mi asistencia bastaba, pero yo dije que no, que mi asistencia al público la esperaba para cantar, no para que luciera mi modelo por allí o que soltara un sermón porque no soy un señor de palabras, soy un señor de canciones. ¿Qué ha supuesto para la carrera de Nino Bravo el mercado latinoamericano? Bueno, yo creo que ha sido la palanca que me ha ayudado a mover mi carrera alrededor del mundo o en todo el mundo. Yo empecé en España y América fue la que dio el primer paso para pensar que Nino Bravo era un cantante internacional, que podía no solo gustar en su país o en América, sino en todo el mundo. Además fue Caracas donde primero se colocó una canción de Nino Bravo que era Te Quiero, Te Quiero, en el primer sitio, antes que España incluso, fue en Venezuela. O sea que me ha ayudado muchísimo. Exactamente de tu Long Plane se ha escogido como tema de un single la canción Libre. ¿Esto supone que es tu favorita del Long Plane? Bueno, para mí sí. Yo creo que es la canción más actual, que es la canción más moderna que hay dentro del ERP, que además trata, su letra trata de un problema social mundial, no solamente en Europa, sino en América y en Asia y en todas partes. Creo que es un problema bastante importante y que yo trato en esta canción y por eso me gusta más que ninguno. Bueno, ¿qué piensas del tema Mi Tierra? Bueno, Mi Tierra es una canción que la encuentro muy buena para ir a representar a España fuera en un festival como el de Río de Janeiro, porque habla de Mi Tierra, habla de una tierra que en este caso es España, pero que puede ser cualquier tierra y estaba muy bien para un festival internacional, un festival mundial como este que participan gentes de todas partes. ¿Cómo es que en esta nueva gira americana tuya, aunque ya es bastante frecuente tenerte viajando por el continente, no has incluido Venezuela? Bueno, no la he incluido porque esto se ha postergado mucho, debido a que yo debía de haber debutado en México hace aproximadamente 15 días, pero hubo un problema de visas de trabajo con respecto a un compañero mío que se llamaba Vicente López Sánchez y coincidía con un terrorista que había hecho de las suyas por ahí, por tierras mexicanas. Entonces, no es que no haya incluido a Venezuela, sino que estaba proyectado ir a Venezuela, a Puerto Rico y a algunos otros países y lo he tenido que anular todo esto, pero posiblemente a Venezuela o a Puerto Rico aún vaya, aunque sea solo un par de días o tres días de hacer alguna televisión. Digamos, ¿qué trabajo de todo tu long plane te ha interesado más en cuanto a los temas que te han arreglado tanto a Augusto Algueró como al maestro Torregrosa? ¿Cuál es, digamos, la parte o la sección de todo el long plane que más te ha gustado? ¿Juan Carlos Calderón, Algueró o Torregrosa? Bueno, para mí Algueró sigue siendo Alguerón. Tiene dos temas con unas armonías genialmente construidas, con unos arreglos sensacionales, aunque tengo que decir que en mi tierra el arreglo es de Juan Carlos Calderón. Pero las canciones de Augusto Algueró aún están mucho más en mi línea, o por lo menos de la idea que se tiene de Nino Bravo. En cuanto al papel de Juan Carlos Calderón estoy satisfechísimo. Para mí es un compositor y un músico sensacional y un poeta muy bueno también. Creo que él está ahora abriéndose su camino como compositor y letrista y autor y que lo va a conseguir muy pronto y estoy muy contento de sus canciones. Y a las de Torregrosa también porque yo cuando grabo una canción es porque verdaderamente siento algo por esa canción, es porque me gusta, es porque creo en el valor de esa canción. Exactamente Nino, ¿por qué cuando se ha seleccionado, o se viene seleccionando material para tus grabaciones, nunca hasta ahora se ha pensado apoyar decisivamente algún tema de autores latinoamericanos que no sean simplemente españoles? Bueno, yo en los viajes que he hecho por América he dejado mi dirección y la dirección de mi casa de discos a distintos autores para que me mandaran temas ya que yo no puedo ir a verlos con ellos allí. Sería un gasto enorme ir a tratar un tema o dos para una grabación directamente a América con el autor. Estoy esperando que me manden temas y estoy completamente convencido de que si son buenos yo los voy a tratar con todo el cariño y no solo yo, sino el equipo que se encarga de recoger temas para mis LPs y para mis grabaciones. ¿Cuál es justamente Nino la postura, digamos, de un artista en el momento en el cual se encuentra que tiene que promocionar a la par conjuntamente lo que es un disco single? Siempre es un éxito, una determinada canción pero a la par promocionar también un non-playing que es el resumen de la obra de unos meses en la vida de un artista. Bueno, es completamente distinto. Un simple es una canción de éxito que la compra un público que compra una canción determinada, no compra un intérprete. Y un LP es el libro de ese intérprete, es la obra de ese intérprete que la compra un público que cree en el intérprete. Entonces, es completamente distinto. La postura, la postura es siempre la misma. Sentar en una botaca con un buen whisky en la mano. En definitiva, a ti, a la larga, digamos, si te obligáramos a escoger, porque lógicamente lo ideal y lo normal que ocurre es que se vendan discos singles y LPs de un artista. Pero si hubiera que obligarte absolutamente a escoger entre una carrera de artista de singles a una carrera de artista de long playings. No me quedaría con el long play, por supuesto. Supone un esfuerzo indudablemente mayor, pero no supone también una mayor facilidad en cuanto a que la cantidad de temas que se pueden interpretar hace que se equivoque uno menos en el estilo general del long playing. El single obliga a una selectividad terrible, ¿no? Bueno, yo creo que un long play es mucho más difícil de grabar. Creo que la línea de un cantante, el estilo de un cantante no está en el estilo musical que hace, sino en la forma de decir, en la forma de expresar. Yo creo que se pueden decir muchas cosas. Cada día se puede decir algo distinto, se puede sentir de forma distinta. Yo creo que en cada etapa se piensa de una forma y son distintas las ilusiones de la persona. Digamos que con tu último single, con este libre, nos encontramos con una nueva temática en Nino Bravo. Normalmente las palabras o las letras de tus canciones eran letras relacionadas casi siempre con un tema amoroso a distintos niveles, ya sea de un amor juvenil, familiar, etc. El libre, sin embargo, viene a plantear un problema directamente, podríamos decir, generacional. ¿Esto presupone algún cambio ideológico en la carrera de Nino Bravo? No, no, en absoluto. Es lo mismo que estaba diciendo antes. O sea, creo que el libre está tratando un tema que se habla en la vida, en distintos momentos de la vida. O sea, yo creo que hasta ahora era mucho más infantil que hoy con este tema. Creo que mis inquietudes hoy no son las mismas que hace un año, que hace dos años. Y el tema del libre es un tema, no sé, de una juventud actual aburrida, de una juventud que yo me siento dentro de ella, me siento identificado. Y creo que la palabra fronteras y alambradas y todo esto es una metáfora. O sea, es una alambrada, una frontera de prejuicios que no se pueden saltar porque o no se lucha lo suficiente o se han cansado de luchar. Bueno, aparte ya de esto, digamos, inmediatamente anterior del libre se oyó a Nino Bravo y se habló de Nino Bravo bastante. Digamos que un par de semanas antes, justamente por tu intervención en el Festival Morarrillo. En tu caso concreto estuviste, digamos, no ya a punto, sino casi, casi colocado en ese primer puesto del festival. A mí lo que me extrañó es que tus declaraciones a posteriori no fueran las declaraciones de un señor enfadado, fastidiado, porque le hubieran levantado el festival. No, en absoluto, porque yo pienso que lo importante en un festival de la categoría del Festival de Río de Janeiro es la participación, la promoción que se pueda sacar de este festival. Este es el motivo por el que concurren las figuras que concurren y es un festival de la magnitud que es. Yo participé, tuve bastante ilusión porque vi que tenía cerca el primer premio y cuando me dijeron que había quedado en segundo lugar, pues me quedé tan tranquilo y pensé que estaba muy bien. Pero lo que me supo mal, verdaderamente mal, fue que al día siguiente me dijeron que yo había empatado a puntos con el primero. Entonces fue cuando me enfadé y dije que no, que lo que no está bien es que uno vaya a promocionarse y que se ignore que haya empatado a puntos con el primer premio. En cuanto que le dieran el primer premio a Clayton Thomas, lo veo muy lógico porque un festival de esta categoría lo que pretende es que tenga una repercusión mundial. Y hoy por hoy Clayton Thomas tiene un mercado superior al mío y por eso pienso que es lógico que se lo digan a él. Ahora, lo que no veo lógico es que no se hablara de ello, que no se dijera que Nino Bravo había empatado con Clayton Thomas. Cuando tienes un rato de tiempo, digamos, y estás en casa, acostumbras a escuchar música, ves la televisión, ¿qué haces? Bueno, más bien escucho música, más bien leo un poco, veo poca televisión. La música que oigo me la pongo yo, oigo poca radio también. Esto es lo que suelo hacer. Exactamente tú, aunque fueran tiempos en los que estabas menos ocupado, ¿alguna vez te ha interesado el deporte? Bueno, no deporte como profesión, sino deporte como hobby, sí. ¿Cuál? La matación, el tenis y el deporte en general. Si tienes que escoger una película en concreto para ver, ¿te decides por algún tema particular, porque sea una película del oeste, una película dramática, un cine europeo, francés, nueva ola, una película italiana? Bueno, me gusta todo tipo de cine. Depende del estado de ánimos en que me encuentre, a lo mejor un día digo, pues hoy tengo ganas de ver una película de terror, o hoy tengo ganas de ver una película cómica, quiero reírme un rato, o hoy tengo ganas de ver una película seria, una película que diga algo, que toque algún problema social, actual. Depende, me gusta todo el cine. Cuando tienes tiempo libre, ¿te gusta también en ocasiones en que estén anunciados a intérpretes, autores, artistas de la música, pop compañeros tuyos, acudir a sus actuaciones? Siempre que puedo, sí. ¿Cuál crees que puede ser la explicación, digamos, a este problema, podemos decir que existe en España, de que hay más cantantes masculinos que cantantes femeninas, o por lo menos más brillantes? Bueno, digamos que el hombre es mucho más libre en este país que la mujer. Esto podría ser un motivo. Y el otro motivo es que el macho hispánico, el hombre ibérico, no sé, no ve a la mujer artista, porque se tiene una idea equivocada de lo que es el artista. El artista no es una persona frívola, todo lo contrario. Yo creo que es una persona fenomenal, creo que es una persona con una interioridad riquísima, y puede ser tanto una mujer como un hombre, pero esto es un problema de cultura, de civilización, y que se tiene que alcanzar poco a poco. Creo que este podría ser el mayor motivo por el cual hay más hombres que mujeres. Genino, este viaje que ahora haces a América, ¿qué número hace entre los que has hecho? No, esta es la quinta vez que voy a América. ¿Cuántos países del continente conoces? Bueno, conozco Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Caracas y México. Profesionalmente. Exactamente aquí, en Venezuela, ¿cómo recuerdas tu última estancia? Bueno, fue un poco atropellada porque precisamente venía de Colombia, y allí tuve el problema que tuve con la actuación de la media torta, que como tú sabes, yo no me negué a actuar en absoluto, sino que fue la orquesta colombiana que no quería acompañarme, porque no quería trabajar sin cobrar. Yo no podía actuar sin una orquesta, yo no podía cantar sin música. Entonces, mira, la palanca que me ayudaba a mover mi carrera, a mover mi carrera alrededor del mundo o en todo el mundo. Yo empecé en España, y América fue la que dio el primer paso para pensar que Genino Bravo era un cantante internacional, que podía no solo gustar en su país o en América, sino en todo el mundo. Además fue Caracas, donde primero se colocó una canción de Genino Bravo, que era Te quiero, te quiero, en el primer sitio, antes que España incluso, fue en Venezuela. O sea que me ayudó muchísimo. Exactamente de tu long plane se ha escogido como tema de un single la canción libre. ¿Esto supone que es tu favorita del long plane? Bueno, para mí sí. Yo creo que es la canción más actual, que es la canción más moderna que hay dentro del LP, que además trata, su letra trata de un problema social mundial, no solamente, dijeron que con solo mi asistencia bastaba, pero yo dije que no, que mi asistencia al público la esperaba para cantar, no para que luciera mi modelo por allí o que soltara un sermón, porque no soy un señor de palabras, soy un señor de canciones. ¿Qué ha supuesto para la carrera de Genino Bravo el mercado latinoamericano? Bueno, yo creo que ha sido la palanca.